Era 28 de septiembre de 1960. Casi un millón de personas congregadas frente al antiguo Palacio Presidencial escuchaban al entonces primer ministro Fidel Castro Ruz. Aquella noche nacieron los comités de defensa de la revolución. Marcos Medina, quien fuera durante 20 años coordinador regional y provincial en Granma, recuerda. De ahí tiraron piedra a la contrarrevolución y la policía salió atrás y Fidel dijo esta frase. A veces dicen, vamos a crear un comité de vigilancia revolucionario en cada cuadra, en cada manzana, en cada centro de trabajo, para que vean quién es el pueblo. Están jugando con el pueblo y no saben quién es el pueblo. Esa fue la frase de Fidel. Así, los CDRs se constituyeron una célula del barrio que canalizaba las necesidades del pueblo. Los CDRs ayudaron y han ayudado mucho a la revolución. Mucho en tareas, en tareas que se han hecho. Tú sabes lo que es, por ejemplo, decir el partido marco. Hace falta movilizar gente para la agricultura. La donación de sangre, la vigilancia revolucionaria, la limpieza, envejecimiento, la construcción. A ti te iban a hacer una casa el Estado, que tú no tenías y qué hacíamos nosotros. El CDR, qué hacía la zona. Movilizaba gente para que ayudaran a hacer tu casa. Durante 60 años, las actividades en barrios, zonas y comunidades se han fomentado a la par del desarrollo del país. Lola, quien por 20 años ha sido presidenta de su CDR, bien sabe la pujanza de la organización. Yo puedo salir ahora mismo y decirle a la gente, vamos a hacer esto mañana y todo se hace. Todo aquí es una unión grande. Entre CDRs aquí es una unión grande. Los CDRs han ayudado mucho y seguiremos ayudando, seguiremos luchando, porque esto es de nosotros, de Cuba. Y como cubanos somos, tenemos que seguir de vanguardia. Hoy el pueblo cubano reconoce el impacto de la mayor organización de masas de Cuba, la que 60 años después continúa en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución. De ese gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.